¿A qué le temes cuando analizas, cuando te toca sacar balance, a qué le teme Gaby Spanik? ¿A qué le temo no estar ahí para mi hijo? Porque solamente depende de mí, nada más. Y me rindo de valor y soy como una loba, como una tigre, una mamá leona, cuando se meten con él, que no me lo toquen. A mí me sorprende a veces historias de madres castradoras que venden a sus hijas en la prostitución. Yo veo madres también que me han enterado que le han sacado los ojos a los hijos, que los maltratan, que los amarran. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo como hay madres que no pueden querer a sus hijos. O sea, entonces hay gente, son perras, ¿no? Perras no es un insulto. La perra ama a sus cachorros y los cuida. O sea, vamos a eliminar ese término. Entonces, peores, porque yo a mi hijo soy incapaz de tocarle... Porque también inventaron eso. Inventaron acerca de que pudo salir de ti, atentar contra la vida de tu propio hijo. Y son cosas que te muelen porque te llegan al alma. ¿Cómo poder pensar eso? ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es ignorancia. Eso es tener malicia. Eso es querer destruir un árbol que ha dado frutos. No, eso es una madre. Yo en mi caso diría... Yo digo que los inocentes no se defienden. Pero llega un momento que uno dice, ya basta. Ya. Ya, vivan y dejen vivir. Si no están contentos con su vida, eso no es mi problema. No sean ociosos. No sean depredadores. De verdad, son aves de rapiña. No, pobrecito, de verdad que les mando bendiciones y que Dios les dé lo mejor y que no les pase ni un poquito lo que le ha pasado a esta mujer. Que gracias a su fe y a su hijo estoy aquí. Casi ocho años de distanciamiento con tu hermana Daniela, una compañera, amiga. ¿Qué pasó para que esa relación de hermanas, y más que hermanas, de amigas, tuvieras una ruptura? No, y la gente... No, Gabriela fue la que discutió con Daniela. Nunca peleamos ni ella, ni yo. Nunca peleamos. Siempre fuimos unidas. ¿Qué pasó? Ah, ya el mundo lo sabe. Ya no tengo por qué decirlo. Hay una manzana de la discordia podrida que ha destruido muchas cosas. O sea, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Eso fue lo que pasó. Tenemos contactos. Y la adoro. Ya mi hijo y mi sobrina Catalina han jugado. Y ese amor sigue ahí. Hagan, destruyan, deshagan aquello y lo otro. Que si peleamos o no peleamos, que no fue así jamás. La amo con toda mi alma. Y eso es lo más bonito que hay que resaltar, ese amor. Ese cariño que ha sido también manchado, que ha sido denigrado. Por un porón que no vale la pena ni mencionar. Hubo un momento que marcó también tu vida. Estamos hablando de momentos. Cuando tu hermana tiene aquella situación de salud, un derrame, tú estuviste ahí. Nunca te apartaste. Al igual que si ni siquiera hubiese pasado a mí, ella también hubiese estado ahí conmigo. Cuéntame de ese momento. Tu hermana en cama, te toca estar ahí, verla, muchas veces con la esperanza de que mejore, pero con los pronósticos un poco alejados. Cuéntame de cómo viviste esa situación. No, yo creo que como persona, como ser humano, como hermana, a cualquiera, pese a tu hermana toda acá hablada y que te diga no pasa de 72 horas, que el doctor te diga eso, yo no creo en sus libros, señor. No, yo tengo mucha fe. Ella se va a levantar de esa cama y va a tener esa bebé que está allí. Y debe ser mujer luchadora. Porque, y mira, sobrevivieron, sobrevivieron. Y fue un poco cruel, muy duro el doctor. Porque me dice, mira, se saca aquí del bolsillo así. Toma, toma. Este es el pedazo de cráneo que le sacamos a tu hermana y me lo da. Eso no lo hace un médico profesional. Yo me caí en el piso. Yo me desmayé. Y no se lo deseo a nadie. Y entonces yo sí estuve ahí al pelcañón, como ella lo hubiese estado conmigo. Pero lo más importante es que ya pasaron. Ella está bien. Tengo una sobrina hermosa, es una muñeca, es una Barbie. ¿Cómo está la relación en estos momentos con tu hermana? Tenemos relación por guaxó, nos vemos de vez en cuando, nos comunicamos. Y ese cariño nadie lo podrá mayugar. Jamás. Estás en República Dominicana porque estás promocionando una obra con compañeras que de verdad son bien profesionales y que han compartido en esta llamada Divinas. Cuéntale al público qué la gente puede esperar en esta obra próximamente, República Dominicana. Tu papel y todos los detalles. Es una obra de teatro, es comedia. La escribió Indira Páez, que ha ganado tres semis como escritora. Y yo había hecho ya teatro en México, pero muy, muy cultural. Había hecho Picasso casi tres años con el señor López Tarso. Hace una nazi, o sea, una cosa dramática de fuerza. Pero esta vez es comedia, es una sátira de humor negro. Y mira cómo escribió estos personajes, porque cada una tiene dos monólogos. Todas somos protagonistas, todas tienen algo muy lindo que el público va a apreciar. Y bueno, esos diferentes choys que podemos tener la mujer. Y en Latinoamérica nos quedamos de tripas corazón y a veces nos burlamos de nosotros mismos. Y entonces está la que vomita, pero no porque tenga desórdenes alimenticios, sino para manipular a su esposo y a su gente. Y que la mejor herencia que le va a dejar a su hijo es enseñarlo a vomitar para que manipule. Pero son cosas, son cosas muy graciosas. Está la sexópata que le pasa al marido así, para que le haga mejor el amor, porque no está contenta. El camasuta, como que así la indereta, como que para que aprendas, manito, para que aprendas, ¿no? El aceitito, está la que tiene el marido perfecto que todas sueñan, pero cuando se reúnen las amigas a hablar de esas cosas, como hacemos las mujeres, todas se cajan del marido que son imperfectos, pero ella quiere buscarse ahora un marido imperfecto para tener un tema de conversación con sus amigas. O sea, tú me estás contando. Está la envidiosa, la envidiosa, que es típico a veces de la mujer, que si existe la envidia, existe la envidia, mira, se operó, mira cómo camina, mira cómo tiene, no sé, no sé, seguro se operó. Mira, mira, ¿sabes qué es típico? Hay mujeres así, hay mujeres así. Y entonces va a ocurrir una, yo hago La Viuda, también Sonia y yo intercambiamos ese personaje, La Viuda, que es una mujer que yo, para mí cuando leí el libreto me ría mucho, porque es la típica mujer que se casa con un hombre importante y a todo le dijo que sí al hombre. Y entonces tuve la oportunidad de decorar su casa, de tener una mascota, de bailar, de ser feliz. Esa pobre mujer fumaba, no era perfecta tampoco, hasta a escondidas de él, porque el tipo era alérgico a todo. O sea, tú me estás contando y ya la gente está loca por ir a ver esa obra, la fecha exacta de la obra, el lugar y dónde pueden buscar más información. Bueno, es en el teatro La Fiesta, en el Hotel Jaragua, 23 de febrero, una sola función, va a estar Sonia Smith, de la que era muchísimo, que nos conocemos hace años, Pati Manterola, Alicia Manchado y yo. Qué bueno, qué bueno que estas mujeres estén en República Dominicana para traer lo mejor de su arte. Tengo aquí unas declaraciones que dijiste hace unos meses, estoy concentrada trabajando con una reconocida escritora radicada en Estados Unidos, nada menos que en la historia de mi vida, donde más de 25 años de mi carrera son el argumento central de mi nuevo proyecto. Por este motivo me estoy preparando para cambios que me obligan a vender hasta mis más preciadas pertenencias. Quisiera que nos aclare acerca de estas declaraciones. Eso es lo que te dije, en una saga de Vestigios y Libertad se va a llamar la película, pero primero voy a sacar el libro que ya está escrito. Y bueno. Estás escribiendo, hablábamos tras cámaras. José Leda Rico Sanín, una excelente escritora. Tres libros. Colombo, americana. Estás escribiendo tres libros, ¿verdad? También. Que es Vestigios, Enimas de Gabriel Espani y Reflexiones de Gabriel Espani. Son una saga de libros bien... Van a ver, espérense, espérense tantito. Si tocara hablar de Gabriel Espani en unos años, tal vez 20, 30, 40 años, y ya no estés en el mundo, en este mundo, ¿cómo quisieras? Ay no, mi amor, yo no me quiero morir nunca. Nadie se quiere morir. Pero ¿cómo quisieras ser recordada? Gabriel Espani. Recordada, es que es horrible hablar de uno, que la gente más recuerde como quiera recordar, más hablan las acciones que las palabras. Y aquí ya finalizando esta entrevista, temas que a la gente le gusta tocar, las telenovelas, ¿se siente algo? Porque siempre hablan de... ¿Se siente de qué? Más allá de la profesión carnal, es decir, escenas de cama, besos, ¿hay actores que te ha tocado que se han pasado de lo profesional? ¿Has tenido que vivir esto? Mi primer esposo, que ya es público, fue como Miguel de León, en como tengo una novela muy larga, que hacen tres años grabando. Claro, ahí sentí. Pero yo creo que era obvio. O sea, tres años viendo a una sola persona, de la mañana, tarde y noche, no te vas a enamorar. Pero fue una relación muy bonita. Pero ya de resto, ya a estas alturas de mi vida, no, ya, ya... No, es como normal, como normal. Hay gente que me pregunta si los besos son reales, si son falsos, si aquello, lo otro. Claro, hay un acercamiento para que se vea bonito, estético. Lo que no hay es la otra, que la llaman sin hueso, no hay. No hay. Pero es un trabajo muy bonito. Ahorita no, no... ¿Quieres hacer cine? Me encantaría hacer cine. La película sobre mi vida. ¿Quieres encarnar también? Y no me gustaría actuarla. No. No. ¿Quisieras dirigirla? Dirigirla, sí. ¿A quién quisieras que encarnara ese papel de Gabriela? Estoy pensando, porque son de la niñez hasta arriba. Pero no quiero actuar en la película, quiero estar detrás, dirigirla. Gracias, Gabi, por estar con nosotros. Gracias, de verdad, por abrir tu corazón. Por más allá de los escándalos, de las versiones que pudieran estar por ahí, hoy hemos conocido tu verdad, un poco más de tu vida. Y estoy seguro que el público de Caribbean TV, de la especial de ahora en adelante, te tendrá en un lugar más preciado del que estás en el corazón de todos los dominicanos. Gracias, de verdad. A ti, mi amor, y gracias a todo el público que no le dan a tole con el dedo. Ustedes tienen la capacidad de ver el alma de los actores, de los artistas. A veces no hagan caso a comentarios malsanos, que lo que quieren es vender. Y ya, va tristeza. Los amo a tiempo y Dios me los bendiga. Gracias. No me señales así, con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me hiciste en el costado, olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme, yo también he conocido lo bueno de los amantes. No te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante. No te lo había comentado y me gritaba por el tolbac, el acento venezolano que aquella, hablaba así, hablaba así todo ronco. Y daba miedo, y me regañaba muchísimo delante de todo mundo, no fue fácil, y entonces también me metieron, me obligaron al apuntador porque en Venezuela trabajábamos a memoria y yo, me ponían otro set con otra novela y yo ponía a repetir, yo que esa cosa me picaba, yo cómo voy a repetir yo eso aquí y al mismo tiempo actuar, fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y bueno, pero me adapté porque el venezolano, sí tenemos gente que nos ayuda, el vestuarista y esto y lo otro, pero la escuela del venezolano, que la novela de aquellas épocas, que ahí nació para mí las verdaderas telenovelas espectaculares, después se fue a México y así, pero el actor es muy independiente, es el que vista el personaje, le saca la psicología del personaje, lleva la continuidad del personaje, y yo era muy aplicada en esas cosas. Cuando existían las Polaroid, que todavía existen, pero para sacar el vestuario y la continuidad de todo eso, y en México, cinco para vestuario, cinco para maquillaje, cinco para allá, yo me sentía como una muñequita así. Una reina, una reina que iba de aquí para allá. Déjenme ser algo, pero sí, fue una experiencia maravillosa que aprendí muchísimo y entonces Beatriz Sheridan, después yo la amé y me consintió, y yo a ella, pero fue una novela bendecida y tuve la oportunidad de viajar a 25 países, premios en todas partes, en Indonesia me hicieron un gusto en mi honor, no, 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 fue espectacular, espectacular. Conocí familia, primos cuartos, quintos de Croacia, que ni sabía que existían. Y se ha hablado que esta telenovela se quiere volver a realizar y que tú vas a tener una participación a cargo de la productora Carmen Armendariz, cuéntame acerca de esto, de Don, ¿cuándo pudiéramos esperar esta serie que va a ser en un formato más corto y qué papel, porque vi por ahí que ya aclaraste que no vas a encarnar el papel de las mellizas, de las gemelas? No, porque yo no tengo la edad, yo no tengo 23 años. Pero te ves muy bien, te ves muy bien. Gracias, mi amor. Entonces, ¿qué papel pudieran esperar la gente en esta nueva realización? Bueno, se están hablando de las candidatas Altair Belinda, las dos son muy talentosas, pero Carmen Armendariz, que es la productora de esos 30 capítulos, como que van a ser como un seriado. Condensado. Ajá, y me dijo que quería participar, que ella fascina, y yo, wow, yo confío en ti porque es una excelente productora, un genio, y yo sé que me va a dar el papel de la medida de Gaby. Ojalá sea la que le da los consejos a Paola Bracho que salga del espejo así. ¡Wow! Ojalá sea algo así, para que la gente se ría mucho. No, yo jugando aquí con mi imaginación, pero no sé cuál va a ser el papel, pero debe ser bueno. Más de 32 años de trayectoria, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha dejado todo este tiempo en la industria? Lo mejor son las vivencias, las experiencias, el aprendizaje. Te podrán decir muchas cosas, inventar muchas cosas, pero nadie te podrá quitar lo que has vivido, lo que has aprendido, lo que tienes en tu corazón, en tu mente, lo que recuerdas. Cuando rebobinas hacia atrás, wow, todo lo que ha pasado, y aquí sigo. Entonces, eso nadie me lo podrá quitar. Mis experiencias y mis vivencias me pertenecen y me siento orgullosa de ellas. Tus vivencias han traspasado la ficción porque quien puede constatar con tu vida, con tus acontecimientos, diría, wow, ha vivido realmente una telenovela en su vida real. Cuéntame acerca de aquel acontecimiento que pudieras decir que marcó un antes y un después en tu vida. Mira, todo iba muy bien en mi vida, muy bien, muy bien, pero de repente te toca sin tú pedirlo, cosas gratuitas, viene alguien a tu vida, entra alguien a tu familia y desde que llegó esa persona en nuestras vidas ha destruido casi que prácticamente la familia y mi vida y mi carrera. Ha sido como que la manzana de la discordia y lamentablemente cuando eres famoso es más fácil, vende mucho más decir, ella es la mala, ella es la conflictiva, ella es la que hace esto, ella es la que hace lo otro y no, hay cosas que pasan detrás que si tú las cuentas nadie te las va a creer, nadie te las cree, pero yo confío mucho en Dios, en la justicia divina y bueno, es terrible sentir como madre que un hijo se va a morir y que la gente se burle, que tenga dos años que fue el envenenamiento que le iban a quitar la simoide, que yo me desmayaba, eso es muy fuerte, ahorita le puedo hablar un poquito pero todavía te hurga y te duele, fue un antes y un después y todavía siguieron pasando cosas y cosas y cosas y cosas y son muy duras, son muy duras. Más allá de las luces, de las cámaras, muchas veces el público, la prensa puede olvidarse que ustedes son de carne y hueso, tienen sangre, sienten, padecen, ¿cuál ha sido la mentira más grande que se ha dicho de Gaby Spanik y que te ha dolido más? Me han dicho de todo menos bonita, mi amor, o sea, han sido calificativos que no valen la pena aquí mencionar altisonantes, han sido difamaciones, pero con ese mismo entusiasmo que la gente, la gente no, algunos medios de comunicación que pudieran ser corruptos, no todos, no quiero generalizar, no quiero generalizar porque excelentes periodistas gracias a Dios, han sido la mayoría en que me han apoyado, pero hay otros que se dejan bajo la mesa con mañas y artimañas y es mucho más fácil ganarte un dinero dañando una persona, la reputación de una persona que es madre soltera, que no me gusta la madre soltera, pero ese nombre, porque no estoy sola, y no les importa si tu hijo come, no come, si vive o no vive, yo a esa gente le mando luz, discernimiento, que se escudriñen por dentro porque ni al peor enemigo le deseo lo que el enemigo me ha hecho a mí, ¿sabes? Pero la vida da tantas vueltas que yo a veces confío, a veces no siempre, tengo mucha fe, yo confío que esa espada con que me han dado duro y ha repercutido en mi hijo, esa espada del enemigo va a llegar a mis manos. Un tema que mencionabas y cuando lo mencionaste te noté que te emocionaste porque te tocó bien adentro fue la parte de cuando se mencionó del, quisieron aludir como un supuesto envenenamiento. En ese momento, cuando ves que la vida del ser más preciado, tu hijo, está en peligro, tu propia vida, la vida de tu madre, ¿cómo reaccionar ante ese acontecimiento y saber mantener los pies en la tierra y no caer por vencida? Fue difícil, fue muy difícil. Ha habido un goliath que me ha querido derrumbar hace muchos años, pero bueno, yo me he visto, mi armadura es la fe y contra eso nadie puede. y como madre he tenido que rendirme de valor porque a veces como madre estás en este medio enfermo en ese momento, aquello demás, Dios te da una fuerza donde no la tienes, la madre, la madre, si tú ves como madre un hijo que está debajo de la llanta de un carro, la madre con una sola mano de la desesperación lo levanta, y yo me sentí levantada como madre, yo decía, esto no me puede estar pasando, o te rindes de valor, te enfrentas como es y tú a esa gigante no le vas a tener miedo, ese no va a poder contra ti y menos contra tu bebé. y lleva a mi hijo muchos médicos, la gente se reía, se burlaba, cuando yo salí de Televisa que yo salí llorando porque nos hicieron los exámenes varias veces porque el doctor no podía creer los índices de amonio que era tan alto, esto es algo externo, esto no es algo porque todos producimos amonio, pero no en esa cantidad y entonces cuando me dijeron y Gabito también, imagínate, un niño de dos años que tú lo ves vulnerable, órganos chiquitos y yo sentía que a la vez se lloraba mucho, que do a la K, do a la K, era su riñoncito, muy fuerte, muy fuerte, entonces salí de Televisa mal llorando y llamó a mi padre de Venezuela, no, que acaba de llamar fulanito de tal, que te vieron salir del canal muy mal, yo le digo lo que está pasando a mi papá, este desgraciado me está persiguiendo, me están siguiendo, o sea, cómo sabe él que yo salí mal de Televisa, y le digo a mi padre que si están enfermos, él se pone a la orden, y yo, desgraciado, que Dios te perdone, y él estuvo detrás de eso y sigue estando detrás de muchas cosas, pero aquí estoy, no ha podido, porque yo sí tengo varios, yo soy madre, yo soy mujer, yo soy ser humano, y hay gente que se burla, y a veces he estado un poco predispuesta ante muchas cosas, pero ha sido difícil, y a nadie le importa si a tu hijo le hace falta un vaso de leche, a nadie le importa si a tu hijo también le salió, muy duro, y a nadie le pudiera importar muchas cosas porque es más fácil señalar, pero me siento orgullosa que levanté un hijo sola con mi trabajo, me siento muy digna, una mujer que le pudiera dar fuerzas a otras mujeres, y me he reinventado muchas cosas, y he salido adelante, y si supieran que me sigue fastidiando, y fastidiando y inventando cosas, pero bueno, aquí estoy, aquí estás, y eres una guerrera, eres una luchadora de la vida, y que bueno, una guerrera de Dios, y has tenido que luchar tus batallas por tu propia cuenta, y muchas veces en contra de todos, sí, y hasta de tu propia sangre, de tu propia sangre, porque, y amistad, porque cuando estás arriba todo el mundo está ahí, cuando tienes mucha lana todo el mundo está ahí, pero cuando estás mal y vas a, ves a los lados, nadie le importa cómo estás tú, a todas las fiestas van, pero cuando lloras estás tepimido o necesitas algo, cualquier carencia que pudieras tener, no hay, ni se preocupan, ni se acuerdan, hay mucha agnesia también en este medio, tanto de amigos y de familiares y muchas cosas, hay mucha agnesia, es lamentable, pero a toda esa gente se le manda bendiciones, luz, y pero qué bonito dormir en paz, tranquilo, y que no le hiciste daño a nadie. Quería humillarte hasta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante. ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? ¿Qué yo no palco? Si tengo el corazón en carne pipa, cobarde fuiste tú, lo aprovechaste de los mejores años de mi vida. vete, 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 machista, insignificante, te crees más hombre que todos por tener muchas amantes, no me señales así, con tu dedo despiadado, no me lastimes la herida que me hiciste en el costado, olvídame si es que puedes, si es que puedes olvidarme, yo también he conocido lo bueno de los amantes, no te lo había comentado porque no quería humillarte, basta de tantas mentiras, él también sintió mi carne, lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buen amante.